Puedes hacer tu vida tal como lo deseas Puedes mirar a Dios y decir que me importas Y yo te digo, amigo, te podés equivocar Yo una vez lo hice y busqué mi libertad recién me fue El falso es lo primero, después viene el alcohol Y cuando te das cuenta, ya la droga está con vos Y yo te digo, amigo, te podés equivocar No hay cosa en este mundo que se pueda comparar a la verdad No hay cosa en este mundo que se pueda comparar a la verdad No hay cosa en este mundo que se pueda comparar a la verdad Es hora que te diga cuál es esta verdad, su nombre es Jesucristo, él te va a estribular y yo te vi conmigo. No te vas a equivocar, él te cambiará la vida y tu forma de pensar ya lo verás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.